Esta es la lección de hoy, los moluscos. ¿Hemos visto antes? ¿Alguien sabe los animales que hemos visto antes? Los humanos, los gusanos, los políferos. Los políferos, algunos gusanos y los políferos. Hoy vamos a ver moluscos. ¿Conocéis alguno de estos? ¿Qué es esto? ¿Un qué? Un mejillón. ¿Y este? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nos vemos?